¡Suscríbete! Bueno, en primer lugar quiero comenzar diciendo que es importante que nosotros sepamos que la sonrisa de un hombre es muy diferente a la sonrisa de una mujer, específicamente hablando de la forma de los dientes. Los dientes por razones obvias de los hombres son masculinizados, tienen líneas más rectas, se denotan un poco más de fortaleza, mientras que las mujeres, por lo contrario, son dientes más suaves, ángulos redondiados, que denotan más bien jovialidad y belleza. Yo creo que esto es muy importante tenerlo muy presente porque hoy en día nosotros notamos a muchas personas que tienen esas sonrisas que no dan de acuerdo con su rostro. Por ejemplo, una mujer con dientes muy cuadrados, como que va a notar mucha seriedad en su rostro, un rostro tosco, cuando nosotros lo que queremos ver a una mujer es algo más suave, más sutil. Entonces, nosotros tratamos de poner el tipo de conceptos en pacientes que requieren de odontología. Porque hay pacientes que tienen sus dientes, que están tan tontos con su sonrisa y pues no requieren nada de odontología. Pero pacientes que requieren algún cambio o que consideren que necesitan un cambio en su sonrisa, estos cambios se pueden dar de muchas maneras. Y es importante que nosotros consideremos que los cambios no requieren de grandes tratamientos mentales. Hay tratamientos muy conservadores que requieren una odontología mínimamente invasiva y que pueden denotar cambios muy grandes. Le voy a dar un ejemplo. El cambio más grande que para mí se puede dar una sonrisa es en el color de los dientes. Hay muchas personas que tienen dientes bonitos, pero el color de sus dientes no es el más adecuado. Pero son opacos, están amarillos. Exactamente. Y por ejemplo, si una persona tiene sus dientes amarillos, ¿en cuánto tiempo y en gracias a qué tratamiento puede cambiar? Bueno, nosotros nosotros realizamos un tratamiento de blanqueamiento dental con láser. Realmente, aunque muchas personas lo dicen de esta manera, nosotros somos muy francos en esto de aquí. No hay un tratamiento dental de blanqueamiento dental que ha estado en una sola sesión. El blanqueamiento dental con láser, si bien es cierto, nos permite un blanqueamiento más rápido. Igual requiere de mínimas tres sesiones para el paciente de usar este tipo de productos en los dientes de él. Pero los dientes de los dientes son óptimos, porque realmente lo que uno quiere lograr con el blanqueamiento es iluminar la sonrisa del paciente. Entonces nosotros hacemos primero lo que se conoce como fotografía dental. Analizamos la sonrisa del paciente utilizando ciertas fotografías. Me imagino que también ustedes un poco analizan en base al resto de la persona. Obviamente, los dientes tienen que tener la forma de la cara del paciente, es muy importante. Si uno tiene una carita un poquito más redonda, los dientes tienen que tener esa forma. Si el perfil es plano, los dientes tienen que ser tan perrucales. No caer en enfermedad. No caer en enfermedad porque en la simetría está la belleza. Por supuesto. Entonces, nosotros lo que nosotros queremos lograr con el antelógicamente es darle luz a esta sonrisa y a través de la iluminación de los dientes, pues que se denote más jovialidad. Como les digo, hay tratamientos mínimamente invasivos, no son grandes tratamientos antelógicos que pueden hacer un cambio muy grande en la sombría. Hay personas que dicen, bueno, yo no estoy conforme con mi dentadura, de repente quiero hacerme como que un cambio extremo, pero no tengo dinero. De repente, hay propuestas más económicas que se vean cambios y no esos cambios que dicen, wow, ¿qué pasó? En lugar de verse la guata o guata se ve como terrible. Exactamente. Mira, la odontología estética, en resumen, es que lo que yo tengo en la boca de un paciente tiene que pasar completamente desapercibido. En el momento en que lo que yo le hago a un paciente se meta, ya no es odontología estética. Porque todo el mundo lo puede matar y no hay el efecto camaliente de tener estas reparaciones en el diente de nuestros pacientes. Y definitivamente, en cuanto al costo, uno puede botar la casa por la ventana, o puede hacer algo muy conservador. Voy a decir, es importante que el dentólogo que maneja el caso entienda esto y lo tenga muy claro. Porque es muy fácil preparar todos los dientes, tallar los dientes y poner personales y decir, hice un trabajo estético. Pero de repente, no todo el mundo requiere una mentalidad tan invasiva para llegar a un resultado adecuado. Bueno, en todo caso, el doctor Mario Romero Félix tiene una larga trayectoria, ha realizado trabajo y se ve a nivel nacional e internacional. Y pues está acá, precisamente, para dejar de una sonrisa, es muy maravillosa. Tiene diversos tratamientos, distintas cosas. Además, también tiene planes de financiamiento, me imagino. Sí, por supuesto. Muy bien. Si usted está a contactarse con el doctor Mario Romero Félix, odontólogo, y hoy hemos hablado acerca de la importancia de la buena sonrisa, puede comunicarse a los siguientes números telefónicos, al 2395-117, o también puede llamar al 2391434. Vental Court está ubicado en la Conelli, calle G, número 609, edificio Pentado. Ya lo saben, si usted quiere llamar una sonrisa maravillosa, ahí está apareciendo en sus pantallas, o va a aparecer en el momento en los teléfonos, el 395117, o el 391434. Doctor, gracias por habernos acompañado. Me parece que es la primera vez que está acá en el estudio. La primera vez, sí. Bueno, esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Me gustaría que conversáramos acerca sobre el aliento en las personas. Porque hay gente que tiene, pues, una sonrisa muy linda, o son muy guapos, o guapos, o si no eres guapo o no, que muchas veces el aliento te puede cerrar puertas, ¿no? Definitivamente. Así que le comprometemos para que nos acompañe en la próxima oportunidad. Muchas gracias a Mario y Carlos, tiene más acá, en vida actual, en la antigadulina. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, pues, no lo duden en escribir.